Hola, bienvenida a Meli Vega. ¿Cómo está, Meli? Buenas, bien, bien. ¿Ustedes? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Tengo un poco fiaca. ¿Tienes fiaca? ¿Puedo decir paja? Estoy paja. Se puede decir. Se puede decir. Pachorra. Paja, paja, paja. Paja, paja, paja. ¿Ya ocuparon? No, ya no. Ya no. Ya no hay. ¿Ya lo pudo Marley en la historia esa de Netflix o paja? ¿Está bien? Bien, un poquito de paja, pero... Activándola. Sí, vamos a ver qué pasa. Estoy un poco ansiosa por el domingo. En realidad, ansiosa barra preocupada, barra alegre, no entiendo qué me pasa, pero... Es una mezcla de sensaciones. Es una mezcla de sensaciones, sí. Estaba como... Hay un aire de triunfadores, triunfante, pero a la vez como que por las dudas de la mufa nos quedamos en el molde, así que no sé. Sí, hay un tema... No sé qué sentir. Como festejar un gol antes de tiempo, no sé. Algo así. No te preocupes por la Big Data. Tranqui. ¿Voy a decir que está? La Big Data no es tan peligrosa como creíamos, Jack. Y tiene que pasar muchas cosas para que se dé vuelta todo, ¿no? Y, no sé, somos un país bastante cambiante, así que como que por las dudas... Qué país raro que somos. Somos raros. Somos un país rarísimo. Rarazo. O sea, lo que tendría que pasar ahora... Claro, se está quemando Latinoamérica y Argentina está tranquila por primera vez. Claro, el mundo va a ser a la derecha y nosotros tipo... No, ¿sabés qué? Vamos a ver, vamos a probar de vuelta por este lado. Sí, y toda la historia de la Argentina indica que ahora se viene un gobierno de izquierda, porque vamos como derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Ah, odio a la izquierda, ahora odio a la derecha, odio a la izquierda, ahora odio a la derecha. Pero igual faltaron cuatro años más, o sea, cíclicamente, no está, no está, no corresponde, digamos. Pasó algo, un clic, algo que hizo que nuevamente viremos, digamos. Capaz es por los más de... a ver, cuatro, ocho, no sé, ¿eh? ¿Ocho qué? Estoy como calculando los tiempos exactos y creo que nunca fueron exactos exactos. No, lee... Tienen que calcular las crisis. Escucha, lee las crisis, lee Latinoamérica en general, fíjate cómo son los presidentes, fíjate internacionalmente también cómo está... No, no, en Argentina digo yo de los gobiernos, del cambio de gobierno, hacia el neoliberalismo o derecha e izquierda, creo que no es como ocho, 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 ocho. Bueno, igual izquierda... Sí, no exactamente, pero no una sola gestión, digamos. Sí, bueno, pseudo izquierda. Raro, pero un progresismo. Progresismo. Sí, progresismo. Bien. Más que izquierda eso. Bueno, entonces nada, estoy como un poco rara con el sentimiento y justo es el tema que traigo hoy para que hablemos, para que debatamos. Ah, todo esto, ¿miraron el debate el domingo? Qué vergüenza. Miré en completo el debate. ¿Y qué piensan? ¿Qué pasó ahí? Yo ya di mi postura la semana pasada y para mí tendría que desaparecer los debates. Tendría que desaparecer el debate. Este para mí fue aburrido. Corté, bueno, ya, dale. Sí, tráeme la urna. Para lo único que sirve el debate es para hacer memes, porque realmente estoy cansada de candidatos que lo único que hacen es atacar a los otros candidatos. Quiero escuchar algo de propuestas. Se supone que para eso están. Claro. Proponeme algo, una, una cosa te pido, una. Claro, sí. Claro. Y encima del que más se burlan, la baña fue el único que está bien, ¿eh? Aburrido porque propone y no está atacando, tipo. Igual me quedo con los memes. Salió una historia ahí de What the Pad entre Macri y Alberto donde tiene una relación y el papelito que se cayó y muchos dibujos así, otaku, de Ugo, Ugo y Ogo. Ugo. Así que... Por ese lado, sí. Por ese lado, rentable. Por la democracia, para abajo. Te habla de una tendencia, ¿no? Porque si los dos candidatos hegemónicos, ponerlos con más votos, se dieron solo chicanas, habla de que el pueblo argentino le gusta más la chicana que la propuesta. Sí, somos así. Somos picantes siempre. Estuvo bueno, no sé, a mí me gustó más el primero igual. El primero es como que había más expectativa y de, oh, a ver qué pasa acá, cómo se dan entre ellos. Fueron un poquito más políticamente correctos. Esta vez sí, o al menos estaban como, no sé, al menos Macri se lo veían como un poco más, bueno, este es mi momento para remontar o nada. Anda igual, no sé qué pasó. Pero después lo del audífono me dio risa. ¿Ustedes qué creen? ¿Tenía un audífono Macri o no? No, eso salió chequeado. Era una sombra. Para mí demasiado, demasiado evidente si yo no. No, pero... Mi página de cabecera, chequeado.com. Eso hay que decir, hay que decir todo. Macri está hablando mejor, no tiene tanta... Fue una fonoaudióloga. Sí, parece que sí. La coachearon un poco, me parece. Sí, está súper... Pero siempre estuvo, digamos, y se confundía y hablaba mal, tenía muchísimos problemas. ¿Qué paja debe ser ser coach de cualquier político? De cualquiera. Es como, che, mirá, vamos a hacer esto, vamos a hablar sobre esto, está bueno que digamos esto. Y ahí va el político, lo lleva a un grado así, local, y te dice, ¿qué pasa cuando se nos embaraza nuestra perrita? Y el asesor debe estar tipo, no, 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 no. ¿Qué hacés, guacha? Te di un coso escrito. Eso era una jodita que hicimos nomás. No era en serio, eso no era en serio. Perrito, hermano. Pero y el perrito. No, lee lo que te puse. ¿Cómo voy a poner esto en mi currículum? La puta que me parió, no me va a contratar nadie. Igual es interesante porque siempre el candidato que está, o que representa al oficialismo, tiene doble carga. Es presentar propuestas, defendiendo la gestión, y aparte atacar al otro. Siempre la oposición por ahí tiene un trabajo más fácil. Igual Macri es como que lo único que sabe decir es el gobierno anterior. Y se puede. Y sí se puede. No, no hay futuro. Es puro eslogan, es marketing. Claro, hay como unas palabras claves, ¿no? Kirchnerismo, narcotráfico. Aparte, ¿quién te va a decir algo si mentís? O sea, ¿qué pasa si Macri dice, yo soy el presidente que más trabajo provocó? Eso es un tema también del debate, no es vinculante, digamos. Entonces vos podés tirar cualquier fruta, como el debate pasado, y no es que te dicen, che, vos te acordás que el debate pasado dijiste tal cosa, fíjate que esto no hiciste, esto tampoco, esto tampoco. Pero igual fueron temas diferentes. O sea, en el primer debate eran ciertos temas, y en este debate eran otros temas. Sí, yo me refiero al debate ya del 2015, ¿viste? Ah, del año pasado. Ah, no, dentro de cuatro años. Claro, hace cuatro años, digamos, donde también se esbozó una cantidad de propuestas que al final no terminaron cumpliendo. Igual es comprensible la preocupación acá de Meli, porque estadísticamente en el 2015 pasó eso, o sea, Scioli gana las PASO, debate, pierde contra Macri. Sí. Hay un tema también en el tercer lugar que había ahí, que en su momento era Massa, que Massa sabíamos que ese votante, digamos, no iba a votar a Scioli. Claro. Ahora estamos. En este caso, La Habana, digamos, hay muchas proximidades, que es el tercero en Discordia, hay muchas proximidades, cosa que te da que el electorado, pero haciendo así un vistazo general, tendría que ir mayoritariamente a Alberto, digamos. Sí, y los votos de estos dos personajes, Gómez Centurión y Sperd, dudo mucho que vayan a algún lugar. Para mí no van a ir a otro que no sea ese lugar. Claro, van a ir a ellos. Van a ir a ellos y no van a votar otra cosa, digamos. El tema del barataje. Porque en realidad Macri puede tener política, pero en realidad no es de derecha, como son estos dos que dicen señores. Sí, muchas barbaridades juntas ahí y se mezclaron. Es preocupante. Sobre todo Gómez Centurión. Es como, uh, señor, ¿qué pasó acá? Esa es una buena pregunta. ¿Qué pasó? Porque hay un gran debate ahí, una gran brecha entre quién es peor. Sí. ¿Gómez Centurión o Sperd? Estamos como... Ah, Gómez Centurión. Para mí Gómez Centurión, pero tengo mucha gente que opina a Sperd. Igual a mí me sorprendió que tenga un discurso. ¿Por qué? Porque Sperd es más disimulado, supuestamente, entonces es más peligroso. Igual para mí Sperd tiene muy buena oratoría. Muy buena. De taquito, ta, 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 ta. Igual me siento como que está en pido cuando habla, es como que, no sé, no hable la boca, no sé qué pasa ahí, ¿viste? Eh, que se traba cada tanto, ¿eh? Claro, y aparte es muy canchero para... No sé. Tiene muy buen manejo de medios, de tele, de timing también. Y hace 20 años que viene yendo al programa de Mauro y demás. Tal cual, tiene como su manejo y por ahí es lo que se destaca de la baña también, la falta de timing que tiene, de tiempo, de punch, ¿viste? Ese punch que necesita, bueno, pum, tumbame con algo, ¿me entendió o no? A mí la baña me da mucha pena. A mí me gustaría el discurso de, o sea, la oratoria de Sperd con lo que dice la baña, está bueno. Sí. Eso sería interesante de ver. A mí la baña me da a Biner, esa ternura. Ay, puede ser, puede ser. Yo creo que mi único voto así como convencido, así que yo dije, yo a esta persona le van a voto. La voto porque esta persona me va a llevar para adelante y va a estar bien con mi país fue a Biner. El resto fue todo voto de mierda, digamos. Claro. Uy, entre toda esta manga hijo de puta, ¿quién es el menos peor? Claro, sí, sí. ¿A quién elijo entre todos los peores? Sí, sí. Exactamente. Y el debate también muy representada la derecha argentina, digamos. Totalmente. ¿Qué existe? ¿Qué existe sigue viva? Tres candidatos de derecha que tiene, vos analizabas un poco lo que es Latinoamérica y está creciendo mucho. El otro día hablábamos de Uruguay, por ejemplo, que la ultra derecha sacó el 10%. Son pequeñas fracciones que van... No solamente Latinoamérica, Europa también. Sí. Sí. Que Italia también. Italia. España está teniendo. España. Alemania. Sí, todo eso. Tal cual. Es como una corriente que va creciendo y que tiene su espacio, digamos, bastante fuerte. Para mí, les jóvenes desclasados no tenían voz en la política. Y Esper se la dio. Esper se la dio. Bueno, ese joven que quería, no sé, meter dólares en Steam y volvidear en Amazon. Bueno, ese no tenía espacio, no lo representaba, el peronismo, el radicalismo. ¿El joven liberal? El joven liberal. El que nunca tuvo que pagar una cuenta. El pequeño liberal. Claro. Siempre estaba la tarjeta de crédito del tutor. Bueno, ese no tiene espacio. Y está bien que lo tenga, o sea, que alguien salga a hablar por él. Sí, bueno, a mí, por ejemplo, esta vez me tocó ver el debate con mi familia, sumamente macrista. Fue raro. ¿Todos macristas? Todos macristas. ¿Y macristas callados o macristas que te tiran? No, 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 macristas con convicción. Sí, o sea, mi mamá fue candidata a concejala por el pro de mi pueblo. Bien. Mi papá está como un poco ya, ya fue Macri. Mi mamá está como, no, hay que salvar a la patria, hay que salir a fiscalizar, nos van a robar los votos. Y yo tipo, claro, señora, claro. Fíjate que hay marketing hasta con eso. Sí. Porque la bandera celeste y blanca son del color de frente de todos. Totalmente. Ella, bueno, fue ese día que yo llegué y había una marcha pedorísima, mi pueblo, fueron 20 personas. Y me dijo, vamos, y yo tipo, mamá, ¿en serio? No, y ella, ay, hay que ir, hay que salvar a la patria. Igual acá la marcha, numerosa, ¿eh? Jodido. Sí, fue toda la policía de civil. Jodido estuvo esa marcha, che. No, no, más allá del chiste, yo vi mucha gente y muchos conocidos así, yendo con convicción. Muchos autoconvocados y mucha gente, empleados públicos, que le obligaban a ir loco. Sí, también, obvio. Los canas son empleados públicos. ¿Entendés? Ese tipo de práctica que supuestamente tienen los partidos tradicionales, que tanto iba a cambiar este gobierno. Lo hicieron. Tienen las mismas prácticas del Ministerio de Salud, del Ministerio de Producción. El de Industria. Yo cuando laboraba en el Ministerio de Producción también salí, fíjate, aplaudí, haces, aboludece. Sí. Sí, la verdad que hubo mucho apriete para participar. Y los colectivos fueron otra cosa que, ah, usaron muchos colectivos. ¿Pato choripán nomás? Sí, era el populismo que tantos se quejan. Claro. Sí, colapsó el sistema de transporte. El sistema de transporte colapsó. El sistema de transporte colapsó. Sí, yo tenía que viajar a la terminal para tomarme el colegio y irme a mi casa. Sí. Y no pude porque no había colectivos. No había colectivos. Era una noche, así que me tuve que tomar un remis y al menos con el remisero le sacamos el cuero y le dije, bueno, ahora el 27 sabíamos a qué votar. Sí, 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 me decía. De una militando hasta el remisero. Faltó el choripán pero hubo el subsidio, ojo, lo paró el juzgado. Sí. Los 5.000 pesos, eso que iban a cobrar, se cobran después del 27, el 28. Claro, ahí está. Ah, mirá. Es una recompensa para todo. Sí. Así que. Qué paja, boludo. Qué paja que funciona así nuestro país. Ya estoy pensando a qué deuda destinar. Pero era tipo pulista, Macri, o sea, te están entendiendo mal. Claro. ¿Cómo? Siempre fue pulista. Sí, es que sí. Era lo mismo. Al final de cuentas, sí. Perfecto, no había liberal. Perfecto. ¿Quieren cepo? No, no hay cepo. Bueno, cepo. Sabe raro tu mate, ojo. Está frío. Decime qué estás necesitando. Igual está bueno lo del debate, la verdad que... Como que alguien la hubo cuando está la gente. Bueno, una menos para el mate. ¿Alguien más? Bueno, che. ¿Alguien más? Qué intenso que te pones. ¿Nadie va a decir nada del caño? Hablaron de todos los candidatos. Ah, el caño. Ahí está. El caño, lo que le digo, ok, que fue el único candidato que mencionó disidencias transexuales y demás. Y aborto, claramente. Bueno. Es más, yo considero que el único candidato que no cajonearía el proyecto es el caño. El único que no lo va a cajonear. El resto lo van a cajonear todos. Sí, hay que ver igual qué onda la presión popular ahí, sobre todo con lo del aborto. Sí. A mí el caño la primera vez me pareció como, bueno, chiste, pedía minutos de silencio todo el tiempo, o sea, amigo, y tus propuestas eran, ahora un minuto de silencio por Chile, ahora por Ecuador. Ahora por mí. Ahora por mí. Aquí estoy más muerto. Ah, no. Y esta vez parece que se fue también más preparado, pero sigo sintiendo que hay como mucha teoría, mucho marxismo que está bien de una, te banco. Pero vamos a ser un poquito más pragmáticos porque el país está quemándose y sentí que todavía estaba como muy en cosas utópicas y es como, bueno, amigo. Muy abstracto. Metele porque no hay para hinchar las golas y para teoría. Hay un tema también con la izquierda que es la diferencia entre el socialismo y comunismo. El comunismo es más extremo, el socialismo está como ahí en el medio, como centro izquierda. Claro, el socialismo es la expresión partidaria del comunismo. Yo le tengo a un chabón que milita en la izquierda, un tipo grande, Miguel Ángel Forte, no sé cuánto. Le mandamos un saludo. Teórico. Y es muy gracioso porque él es súper de izquierda y está como candidato, no sé qué. Y sus planteos siempre son ataques a Macri y ataques al peronismo y a Alberto y a todos, digamos, la izquierda contra el mundo. Lo que pasa es que la izquierda va en contra del sistema. A ver, Macri y Alberto son serviles al sistema. Sí, más vale que sí. O sea, vos dentro de lo que es el sistema tenés una persona que, los dos las surfean, digamos, uno que reparte para un lado y otro que reparte para el otro lado, digamos. Igual para mí hay que aclarar que es la izquierda tradicional esa, porque está la izquierda popular que sí ya se involucra más en el sistema. Totalmente. Y propone, qué sé yo, hay muchas organizaciones de base que hoy por hoy no van a jugar al voto en blanco ni a esto anti, sino que se involucran porque realmente no nos queda otra. Bueno, en el 2015 del caño había pedido voto en blanco de sus votantes. Bajón. Igual yo, ahí en la primera instancia, lo voté al caño. Después en el balotaje dije, ah, bueno, listo. Acá, o Sionio, Macri. Hay un tema. Y ahora no lo voto ni loca. Hay un tema también con la ideología y por ahí la conveniencia. En la primera, en las paso. ¿Votaste qué? Voté del caño. Ah, pensé que votaste en blanco. No, no, voté del caño. Sí. Tú lo vemos. Y bueno, ahí estamos. Igual me lo robaron ese voto. Me lo robaron. ¿Por qué? Porque me fui a mirar el detalle de mesa, digamos. No estaba tu voto. No estaba, cero, estaba del caño en Gami Chinis. Y yo era como, wey, pará, y mi voto era una persona. Y esa persona era yo. Devuélvanme mi voto. Sí, me robaron el voto. Igual. Yo nunca me fijé eso. Está re bueno porque suben. No me estoy acordando de la página, pero después la voy a buscar porque la debo tener por ahí. Es como una cosa nacional donde se suben los scans de todos los registros de todas las mesas. El padrón. Y son scans de tipo, está toda la planilla, Macri, voto en blanco, Alberto. Y está todo y debería estar computado el voto. O sea, obviamente no dice Mariana Vototal. Claro, pero una persona. Pero vos ves que tipo, el caño tenía cero en mi mesa. Y es por mesa, eso está bueno, es por mesa. Nico, volviendo a lo que vos decías esto de, bueno, la derecha levantándose, la izquierda por ahí en Latinoamérica. Fíjate que luego en el debate queda muy claro como Spert, Centurión y Macri casi ni se tocan. ¿Sí? Atacan al peronismo. Y en la izquierda del peronismo se pelean, es decir, los partidos que son más socialistas, ponele, se pelean entre sí. Pero la derecha como que tiene cierta alianza. No, igual Spert le dio como un poco a Macri. Le dio un poquito duro. Un tic. Moderado. Sí. Gómez Centurión creo que no. Gómez Centurión va solamente a hablar del niño por nacer, niño por nacer, niño por nacer, niño por nacer. Gómez Centurión, dígame, ¿qué va a hacer respecto a la... Niño por nacer. Pero Gómez Centurión y acá... Niño por nacer, abortista. Ese niño que nazca va a ser ingeniero y va a trabajar y va a... Claro. Qué intenso ese discurso. De verdad, no puedo creer cómo, y para mí acá evidenciamos el nivel de estupidez que manejamos los argentinos, cómo pueden salir o tener ese caudal de votos alguien que plantea todo su partido, toda su plataforma alrededor de una cosa. Como Mali Granata. Pero una cosa. Ni siquiera te digo el niño por nacer. Digo cualquier cosa como que yo me presento y digo, bueno, todo lo que voy a hacer tiene que ver con los glaciares, que es algo que a mí me importa y que está bueno. Bueno, pero en la economía, glaciares. Las glaciares. Además está bueno para vos. En realidad fue re inteligente si te ponés a pensar porque la mayoría de las campañas tienen un eje. O sea, Macri era... ¿Qué pasó acá? Un kirchnerista lo hizo. Pero un kirchnerista lo hizo. Sí o sí un kirchnerista lo hizo o lo va a hacer. Y ese era el eje. Más allá del eje particular, que es el que se repite, lo que lo identifica y demás, vos te vas a abrir y ves que malas sean malas o sean buenas, hay otro tipo de propuestas. Ahora, ¿qué otra propuesta que no sea niño por nacer tiene Amalia Granata? ¿Qué otra propuesta? Ninguna, no existe. Es niño por nacer. ¿Amalia Granata está con Centurión o con Macri? Ah, no, creo que con Macri. Creo que con Macri. ¿Le convenía más? O creo que la echaron, no sé cómo era. No importa, Amalia Granata es eso, de niño por nacer y nada más. Y, uy, lo peligroso es que llegó a ser diputada de provincia. Ajá, ajá. Muy triste de todo. Bueno, ¿le hablo de mi tema o qué? Dale. Bueno, le quiero contar un poco las elecciones en sí y también lo que se elige en Corrientes. Nosotros acá tenemos a 800.000 ciudadanos habilitados para votar, que es un montón. La mayoría seguro que van a votar al radicalismo, que es todo muy triste, pero va a suceder. Pero algo importante es que es la tercera vez que los correntinos van a ir a las urnas. El 2 de junio eligieron a 20 legisladores provinciales. Sí. El 11 de agosto fueron a las primarias y ahora nuevamente van a elegir entre cuatro listas de diputados nacionales. Esas cuatro listas de diputados nacionales tenemos a los de los oficialistas, Echos más Junto por el Cambio, que están cabezadas por cuatro muñecos bastante gorilas. Entre ellos está Jorge Vara, que es el actual ministro de producción. Ingrid Jeter, que es la cabecilla del PRO ahí, Vialidad Nacional. Vialidad Nacional, sí. Juan José Fernández Afur, que es un desconocido, en realidad no tanto, también cabecilla del radicalismo. Y Susanita Benítez. Susanita Benítez es la actual ministra de Educación, que la última vez que vine le dimos con un caño. Claro. Porque fue la que firmó la resolución para remover al rector. Que, dicho sea de paso, quiero decir que si bien la justicia pidió que lo reincorporen al rector este paso de los libres, que fue removido de su cargo por prestarle el establecimiento para el encuentro transfeminista provincial, el Ministerio de Educación dijo no. ¿Qué? ¿Pero no podés pasar por él? No. O sea que la justicia dijo no, métanlo, nada que ver. Y el ministerio está más allá de la justicia. ¿Para? ¿Pero y en qué estado es un...? ¿Qué...? Y quedó en esa, tipo, ¿no? Todavía no se negoció. Así que ahí vemos el... No pueden pasar por encima. Sí, como las pasteras, como el plan costero. De poder es muy dudoso. Pueden. Acordate del caudillo. Hay un caudillo acá. Sí, sí, sí. Qué difícil estar viva. La puta madre. Sí. Pasteras, plan costero. Parque, mitre, hue, basta, chiques. Sí, la verdad que es preocupante, pero esa es la realidad de Corrientes y seguramente que todo el aparato, así como se le cuestiona mucho al peronismo, que tienen un aparato clientelar muy importante, que el populismo, que el chorio y el vino. ¿Y acá? El radicalismo es exactamente lo que es. Sí, lo mismo, ¿eh? No sé si recuerdan. Los dos tienen las mismas dinámicas. En las elecciones provinciales que se hicieron el 2 de junio, hubo como toda una movida en cuanto a que se... para llevar a gente a votar y para comprar ese voto le regalaban colchones y cosas así. Bueno, exactamente lo mismo están haciendo ahora. Seguramente este domingo lo vamos a volver a ver. Pero destinar mucho dinero para mantener su voto, su poder, que recordemos que ya son 16 años radicalismo, con el gobierno de Valdés van a ser 20. 20 años. 20 añitos. 20 años de radicalismo. Y en provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires están... O capaz cuando vuelven de la escuela a votar, tomate colchón. Porque eso es lo que nunca entiendo. Es como, yo reagarro el colchón y después hago todo lo que se me encanta. Pero vos estudiaste, fuiste a la escuela. Hay gente que por ahí no pudo aprender esa... O sea, el voto es secreto. Vos, bueno, ahí adentro, sé lo que se te cante. Porque lo que suele pasar es que después, si no gana el partido, no te dan nada. Pero digo, si te lo gana antes, no sé cómo será. En eso Macri fue más vivo. Dijo que había 5.000 pesos y ganaba. Claro, claro. Perfecto, no hay 5.000. Perfecto, no había 5.000 pesos. En provincia de Buenos Aires hay como una campaña de cortar boleto también. Porque Macri se volvió un ancla en varios lugares, digamos. Acá no se estiló eso, digamos. No, no, no. Si llegan a hacerlo, se les arma con el jefe máximo de todos acá. Meli, vos que estás un poquito más ducha con esto de los datos, vos también, Nico. Acá en Las Pazos gana Alberto, ¿no? Acá en Corrientes. Sí, ganó Alberto. ¿Y qué pasa con Pedro Vara y demás? O sea, ¿cortaron boletas en Corrientes para Las Pazos? Y quizás sí, habrá pasado eso. Sí, sí, sí. O sea, querían eco, pero Alberto, una cosa así. Claro, puede ser. Puede que haya pasado eso porque Vara viene con Macri, digamos. ¿Quiénes son los candidatos por el peronismo? ¿Opositores? Ahí vamos. Tenemos por el frente de todos el primer candidato, es el actual diputado nacional, Pitín Aragón. Que, bueno, justamente se le vence ahora en diciembre su mandato y él busca ser reelegido. También tenemos a Nancy San, Nancy San fue, ella es de Bellavista, creo que fue intendente de Bellavista. Y, bueno, es una opción bastante importante. En el segundo lugar está ella. Después tenemos a Fabián Borda y a Nancy Esteche-Viboda. Ella es de la, es sindicalista creo que Nancy Esteche-Viboda. Fabián Borda no sé, pero ellos son los candidatos que están en el frente de todos, que también tuvieron unas buenas elecciones en las PASO. Seguramente entran dos, eso quiere decir que Pitín y Nancy San, los otros hay que ver. Y por Vara y Ingrid Yetter y toda la muchachada, seguramente que también van a entrar como candidatos. Vara, Yetter y quizás ellos dos, quizás sea dos y dos. ¿Y después tercera fuerza no existe acá en Corrientes? Tercera fuerza tenemos a Consenso Federal, que es, digamos, lo que responde a nivel presidencial a la baña. Claro. Y candidatos, ahí tenemos a Gabriel Romero, que creo que era de antes de Libres del Sur. Era de Libres del Sur. Sí, vos lo conocés más me parece. Sí, 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 lo vejo. ¿Y qué onda Gabriel Romero? A mí me cae bien. Ya que estamos. A mí me cae bien la verdad. Siempre que pude charlar con él. Pero ¿cuál es su postura? Es como más de centro, izquierda, centro, derecha. Yo le perdí el rastro, digamos, pero muy claro. Es un tipo que también tiene coherencia. Eso a mí en la política me mata, digamos, el tema de la coherencia. Vos, no sé, viste, un día para el otro Macri me empieza a hablar de los pobres, digamos. Sí, loco, eso no es coherencia, ¿me entendés? Vos estabas en otra completamente diferente y hoy en día se te ocurrió este... Volanteo. Se te ocurrió esta estrategia, quisiste entrar por este lado y me está hablando de pobres, ¿no? Viste ese tema de ser coherente en tu carrera política. Yo por lo menos recalco mucho eso. Y en Gabriel lo veo que para el corte de boleta la vez pasada hice del caño y Gabriel Romero. Ah, mirá. O sea que lo tenés en cuenta ahí. Lo tengo en cuenta, sí. Bien, bien. Bueno, y después la última lista es el de Frente Nos, que es encabezada por... El Frente Nos vendría a ser lo de Gómez Centurión. ¿Cuarto acá? Sí. Qué loco, ¿eh? Qué raro en corrientes. El primer candidato en Frente Nos es Eduardo Paco Achite. ¿Lo ubican? Sí. Un hermoso bebé. Qué beboz es, ¿eh? Parece un empresario, pero en realidad una... Es un médico, un médico pro vida, o sea, antiderecho que pro vida. Y eso es algo muy peligroso. Y él es el primer candidato ahí que, bueno, justamente pasó las PASO, valga las redundancias, y llegó ahora. Ay, prefiero que haya boleta de Sperd donde Gómez Centurión, o sea, como candidatos que están con Sperd y no que... Sí. ¿Qué candidatos están con Gómez? Igual... No, no tiene la estructura política como para poder pesar en las provincias. Estuvo en Corrientes, estuvo en Miranda. Sí. No sé qué vino a hacer, sinceramente. ¿Quién? ¿A tomarse una birra? Yo creo que encima había una fiesta donde cobraban entradas, una fiesta con Sperd, y cobraban entradas, tipo, muy locos. Una fiesta con Sperd. ¿Y había millas también? Yo lo dije acá en vivo en la radio que Sperd le ganó a todos los políticos porque él iba a diferentes establecimientos a dar su propuesta, pero cobraba porque él estaba haciendo un coaching de... Claro, no. Y bueno, un tipo... Empresaria, la verdad, tenía que pagar para escuchar su propuesta. Después salía de ahí y echó un economista, un milley. Claro, qué hijo de puta. Claro. Y bueno, después de Eduardo Archite está gente que no tengo ni idea de quién es, porque así son María Silvia Ortiz, Félix Solís y Brenda Torres. Igual yo espero que no haya mucha gente en Corrientes que le vote a esta gente, aunque quizás sí, no sabemos. Pero bueno, ya sabemos que en realidad la disputa es entre el oficialismo, que en Corrientes es Eco más Juntos por el Cambio, y el Frente de Todos, que bueno, tiene a estos candidatos. Él le tiene primero a Pitín, mientras que Eco le tiene primero a Vara, que son personas que están hace mucho tiempo en la política. Es cierto. Jorge Vara es una persona bastante importante en todo lo que es la estructura política actual de Corrientes, una persona de confianza. Se mantuvo desde el gobierno de Ricardo. Sí, sí. Ricardo y haciendo una gestión más bien técnica por ahí, tanto que política, y ahora toma un protagonismo más de un puesto político como es de diputado nacional y senador nacional. Sí, sí. Bueno, este viernes que estuvo Macri acá en Corrientes, él estuvo con él, acompañándolo, poniendo su carita, igual que Ingrid Jeter, que quizás es la más cercana porque ella es del PRO. Y bueno, la verdad es que la cosa va a estar un poco reñida, pero como les digo, seguramente entrarán dos y dos porque se renuevan cuatro candidatos en Corrientes. Yo antes creía que por ahí Araceli Ferreira iba a buscar su reelección, digamos, pero no lo hizo. No sabemos por qué, me gustaría que alguien acá me cuente por qué, pero también hay que pensar que Araceli mantuvo como un rol bastante picantón en todo lo que fue el debate por el aborto. Picante, picante. Picante, picante. Porque ella es picante y a mí me encanta que sea así, pero a la gente vieron cómo es de acá en Mielos. Sí, es como lo que hiciste. Sí, sí. En la que te mandaste. Entró en la última apertura de sesiones, entró con una planta de marihuana. Sí. Sí, es increíble. Entra tapones de punta. O sea, no hay grises con Araceli. Qué bien que me caga Araceli. Araceli es muy capaz. En una marcha que estuve, yo estuve marchando al lado de ella y recuerdo que, bueno, cuando ella marchó acá en Corrientes con nosotros, no recuerdo por qué fue, pero el hecho es que la policía no nos dejaba pasar y ella fue y le dijo, yo soy diputada nacional, y les movió todas las vallas y enojaba porque no la dejaron pasar, le tiró una bengala de humo a los policías y eso fue genial. Yo dije, listo, te amo Araceli. Se ha ganado mi voto. Totalmente. Araceli que se mantiene cuando se amplió, digamos, el frente, digamos, con los Kirchner y vino, digamos, el Partido Comunista, ella quedó desde ese momento, digamos, en el frente. Sí, sí, ella es del Evita, de todas formas. Ah. Sí, 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 ella es del movimiento Evita. Pero bueno, sí, siempre respondiendo a la estructura del peronismo actual, digamos. Qué triste que no se presenta. Creo que la candidata es Teche, que es ahora como lo más feminista que hay dentro de los candidatos. Y complejo. O sea, la otra vez escuché un discurso de ella y habló solo de eso. Bueno, Nancy San, en un momento se creía que Nancy San, que como es del interior y qué sé yo, era un poco probida, pero yo la stalqué fuerte y no, encontré un posteo donde ella se decía, digamos, que buscaba justamente que el aborto sea legal, seguro y gratuito, fue una cuestión de salud pública. Bien. Así que Nancy está a nuestro lado. Así que quizás ella pueda más, porque yo no sé si Nancy la Esteche entrará, yo supongo que no, ella está en el cuarto lugar. Claro, es muy difícil. Así que sí, es muy difícil, pero quién sabe por ahí, no sé, no sé. ¿Hasta dónde la stalcaste para encontrar? ¿Qué tiene que pasar para que entren los cuatro del peronismo? ¿Y el peronismo tiene que perder todo, digamos? Sí, si se renuevan cuatro nomás, ¿verdad? Sí, cuatro. Ah, tiene que perder por el 100%. No va a pasar. No, ya sé, pero quiero saber el número. Tiene que perder por el 100%. Sí. Directamente no hay chance de un 70, un 80. Sí, pero estamos hablando de algo... Imposible, corriente. Sí, hay que ver también el sistema Don't. Yo todavía no entiendo mucho el sistema Don't. Es bastante, hay que hacer un cálculo ahí medio raro. Pero yo creo que se va a repartir de esa forma, ¿viste? Y por eso mismo también Ingrid Jeter queda en segundo lugar, porque en las PASO ella estaba en otra lista. Y ahora, bueno... Estaba con la colisión. Sí, sí, ella... No, ella estaba por el PRO, no recuerdo. Claro, pero es la parte de la colisión donde estaba Calvano, por ejemplo. Con Gaviera Gauna. Es verdad. En parada Pucheta y Alberto ganan con el 80% en corrientes. Estamos, entonces. Para que te den una idea. Para que te den una idea de que no es tan difícil en corrientes. Allá. Hay gente que está cansada. Y sí, no sé. La verdad que tuvieron una buena... ¿A cuánto salieron las votaciones? Pobre. A cuatro. Eran diez votantes contra dos. Bueno. Eso. Así que, bueno, chicos y chicas, yo quiero que piensen mucho en su voto el 27 de octubre, este domingo. Que lo hagan con conciencia. Que lean, que lean. Está bueno. Que lean, que busquen información. Si no saben qué onda. Acá les contamos un poquito cómo viene la cosa para que conozcan al menos los candidatos correntinos. Que también... A ver, el lugar en lo que sea la legislatura nacional es muy importante. Así que estos candidatos que están ahora se las juegan bastante. Así que es importante que los ciudadanos que van a ir a votar lo hagan pensando en esto, digamos. Las leyes, los derechos que nosotros hoy tenemos son esas personas las que lo van a votar. Tal cual. Así que, por favor, les pido... Voten bien. Voten bien. Lean. Igual, a mí el voten bien... Eso, carinfo. El voten bien para mí es leer, averiguar y poner bien en el sobre, cerrarlo bien. Poner solamente una boletita. Así que, si querés dos cosas, fíjate de cortar bien, cortar por donde tiene que cortar. Para mí, mi voto bien, cuando lo digo, es eso. Claro. Si querés fiscalizar, estás libre de fiscalizar también. Podés fiscalizar cosas que a la hija de puta de Lucrecia le pidió a mi mamá que le ayude con eso. Mi mamá le consiguió y tenía el papel que mi mamá le fue, le entregó, le consiguió para que vaya y sea una persona civilmente copada. Y la estúpida perdió. Y mi mamá le dijo, no, ¿cómo que perdiste? Te podés ir presa, Lucrecia, si vos no te vas a ejercer ese labor. O sea, vos no podés ejercer ese labor. Sí. Bien. ¿Perdiste algún preso? Sí, hubo casos. O sea, detenido por no ir a cumplir tu labor porque si vos encima vos pediste y no fuiste porque vos sin el papel no podés ejercer. Entonces, bueno, básicamente lo perdió y, bueno, mi mamá le consiguió ahí de nuevo un nombramiento. Pobre mi santa madre. Lucrecia, si estás escuchando, le debes algo dulce a mi mamá por la que le hiciste pasar. Bien. Bien. Esperemos el domingo entonces a ver qué... Veremos, veremos qué pasa. Son... ¿A qué hora aproximadamente va a...? Y si el sistema funciona, porque no funcionó. Si no cae de vuelta. Así que si el sistema funciona seguro... Dijeron que iba a estar todo bien, perfecto para estas elecciones, no sabemos. Ya les dije anteriormente, Corrientes, no, Argentina es un país bastante raro, así que quizás con toda la suerte del mundo para las 10 o 11 deberían estar los resultados. De todas formas, los de Corrientes seguro van a estar al otro día, porque es como que no llegan las urnas, no sé qué pasa ahí. Se desconecta un poco toda la conexión, pero eso fue lo que pasó en las PASO. Los resultados de Corrientes no estaban cargados y nosotros no sabíamos qué pasaba. Pero bueno, al otro día los resultados fueron buenos, el peronismo tuvo una buena elección. Así que bueno, no todo está perdido en nuestra provincia, quizás hay que seguir militándola un poco más y informando a la gente para que voten bien. Sí, encima el bajón con Corrientes es que Posta es muy difícil acceder a la información, no está publicitada de manera amigable, es más, no sabés dónde encontrar las propuestas, son como, fíjate, tuviste que estalquearle fuerte para ver cuál era su postura respecto a determinada cosa, y eso es un bajón porque no están contribuyendo con la ciudadanía, digo, sobre que ya no tenemos educación formal dentro de nuestro sistema educativo para aprender a tu deber cívico, y digo, gente de clase media alta tampoco lo hacen, no tiene que ver con una cuestión de clase, sino como, Posta, es muy poca gente la que va y lee antes de votar, lee toda la plataforma de un determinado partido, o un determinado candidato, encima que ya es re difícil, vos no publicás nada. Sí, bueno, hay un tema también de las plataformas, las plataformas son como consignas también, hay que ver el candidato, si un tipo me está, a ver quién te está diciendo lo que te está diciendo, digamos, de eso está muy bueno, porque hay que leer las plataformas de real, pero quién te las dice. Sí, obviamente que vos también tenés que, no puede ser un consumo inocente el de las plataformas, pero algo, dame. Es trabajado, es, digamos, un proceso que quiere que... Hay mucha historia también en el voto, tenés que mirar qué pasó antes, ahí también hay un estudio previo. Sí, porque como decimos, acá la política se da vuelta de un día para otro, los políticos se dan vuelta de un día para otro. Porque somos más conscientes de todo este proceso y lo importante que es, por ahí somos personas que estamos más metidas en el tema, nos interesa, nos gusta, fuimos a la universidad, sobre todo. Por ahí la otra gente, yo lo veo a mi familia, mi mamá nunca participó en la política, y justo este año le dijeron, che, necesitamos una mujer acá, y ella sí. Pero mi mamá es una persona que mira a TN, digamos, entonces, voy a decir, bueno, qué visión de la realidad tiene. Y tiene una visión bastante segmentada y manipulada, pero bueno, ella cree que eso es lo que está bien, es lo correcto, y allá ella... Un kirchnerista lo hizo. Y no sé. Es lo único que se tiene. Y sí, no, 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 no entendés qué pasa, pero bueno, yo creo que por eso, el voten bien es como decimos, es una responsabilidad histórica, ah, ya me voy a ponerme ok, pero yo creo que es una responsabilidad histórica, y nada, este 27 la tenemos que romper, y tenemos que festejar con Chori y Vino, ah, qué opinan, qué opinan. ¿Vos de Juan, entonces? Yo tengo que trabajar hasta el cierre. Falsas promesas. Yo tengo que trabajar hasta el cierre, así que no, no, no creo, pero al menos voy a estar ahí festejando, gritándole a todos los gorilas, que nada... Si no gana Macri y el gobernador felicita al ganador, va a ser como mucho para esta provincia. Va a ser raro. Va a ser un logro y tal. No lo va a hacer, se va a lamentar y va a decir, no sé, nos va a culpar a los votantes, como es lo que están haciendo siempre. Se va a ir a injertar pelo, como siempre. Venga. ¿Estás con suena? Sí, me dio un sueñito. Te dio un sueñín. Hablamos de una banda, nuevamente. Terminó el programa. Ahí viene la pisa de lo de Madrid y está terminando el programa. Nos van a odiar los chicos de la media. Nos fuimos a la media. Ya no, ya no, ya no. Bueno, si se dan las pizzas, buenísima, porque yo nunca comí esas pizzas. Ahí está, mirá, mirá. No te quedás para la cena. Corte. No, no, si no te jugás al vino, te vas. Bueno, voten conscientemente y... Y cierran bien el sobre. Eso.